Esto va para ti, Mr. Mono, Amputa, Tafur Esta noche necesito una botella de ron para olvidar que se quere Esta noche para calmar mi dolor, entre cuatro paredes solo estoy Cantinero, sirva más licor que quiero olvidar ese amor Me llenan de recuerdos, los momentos más felices de mi vida Los momentos que pasamos junto a ti no se olvidan Lo que nunca se olvida, tantas noches de pasión y de promesas Tantos sueños que vivimos junto a ti no se olvidan Para mi compadre, Juan Sánchez, del Perú, de América Esta noche necesito una botella de ron para olvidar que se quere Esta noche para calmar mi dolor, entre cuatro paredes solo estoy Cantinero, sirva más licor que quiero olvidar ese amor De quien han de recuerdos, los momentos más felices de mi vida Los momentos que pasamos junto a ti no se olvidan Lo que nunca se olvidan, tantas noches de pasión y de promesas Tantos sueños que vivimos junto a ti no se olvidan Música 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 Música